11 más 11 12 más 11 Esa es la clave de un hombre que pesa, si no es el amigo de buena cabeza, sencillo al platicar, bravo si hay que pelear. También se enfiesta, si se aleve está, los gafos bien pendientes los verás. Se desvelada, sobra la vada, y los fierros siempre listos para tronar. Y aquí venimos con los plebes de La Duda, Chile Compagrillo. Y se calaron los plebes del rancho de Arielón Camacho, viejo. ¡Ay, papé! Botas militares bien puestas al suelo, siempre que pasan por el portesuelo, se van a saludar a una buena amistad. Como una fiera, si baja del monte, que no es plantera, tampoco es coyote, pero trae un pie con el mojo del eco. Fiel a la línea que dejó su hermano, nunca se olvida de cuando empezaron, veinte razones trae, por eso no se cae. Truena la banda y unas guitarras, pa'l rancho si se quiere amanecer, tenemos gente siempre pendiente, lo dice un señorón de San Javier. ¡Gracias por ver el video!